Parece que para el gobierno municipal no es prioridad el buen servicio al ciudadano, alcaldesa, tesorero, secretario... Aquí nos encontramos en las oficinas de la radio, en donde está siendo entrevistada la alcaldesa Nereida Fuentes y aquí afuera los burócratas están exigiendo su derecho y ellos pelean. Esperemos ahorita que salga la alcaldesa y nos da la oportunidad de entrevistarla, ya que últimamente estoy usando la radio solamente como vocero a su amigo Javier Fiembres. Seguiremos informando para el periódico de este carte, Jorge Orta. Seguiremos.